Ella tiene esa magia vital que bailando su cuerpo derrocha Ella posee un embrujo brutal, natural, su mirada bebiosa Tan adictiva, tan orgullosa, provocativa Que se vuelve venenosa Arriba, arriba, el clima estaba bien arriba La rama suelta, sin rumbo, ya la deriva No le dimita la fatiga, era perfecta, presumida Justo a mi medida, que te explique Deja que te explique, no empecemos a rozar En las copas de Monsambique Era tan bella que impresionada Como modelo de Victoria Así que Girl, girl, girl Girl, girl, girl I see me girl, girl, girl Girl, girl, girl Girl, girl, girl I see me girl, girl, girl I see me girl, girl, girl I see me girl Cuando baila en el club I see me girl Cuando se mueve slow I see me girl, girl, girl I see me 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 girl, girl I see girl girl, girl Ella sabe cómo hacerme vibrar Al chocar su mejilla en mi boca Me domina su manera de hablar Y entre copas y copas Se vuelve otra Más atrevida Más contagiosa Casi agresiva Que se vuelve peligrosa Teach me, teach me cómo te mueves Hazlo despacito pa' que yo me entere Déjame tocarte ahí si lo prefieres Dile a tu amiga que ya no te esperen No me compliques No me compliques Yo se me supe lo de tango de cacique Y estamos hasta mañana pegados Como si fuera un chicle Girl, girl, girl Girl, girl I see me girl, girl I see me girl, girl, girl Girl, girl, girl Girl, girl, girl I see me girl, girl, girl I see me girl Cuando bailan en el club I see me girl Cuando se mueve slow I see me girl, girl, girl Get on the flow Me hace bebeder el control Bebeder el control I see me girl I see me girl Whoa, girl, girl Get on the flow Me hace bebeder el control Comenzó a bailar frente a mí, el pelo se soltaba, la abracé, la toqué, me rendí ante su mirada, de león al comienzo a la presa, de niña buena y con venticia traviesa, de esas que cuando pesan, sudo al chaniel, no me quito, no sé cuál fue el error, si el sudor tampoco le mentí, fue el alcohol, la pasión, descontrol, más de eso le pedí yo, sucede lentamente a los idosos, ella bella quiere bailar conmigo, Ponto sus dientes, señal, te he cumplido en mi mano, directamente al ombligo Así es mi girl, cuando baila en el club, así es mi girl, cuando se mueve slow, así es mi girl, 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 girl on the flow, me hace perder el control, perder el control Así es mi girl, ah, 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 oh, ah, ah ¡Suscríbete al canal!